El gran palomo que así estuvo cantando para la colonia peruana radicando en Europa Vanila de la puta internacional y a Isla la 27 Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Fui ciego de amor, mi alma te di Te marchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas Que mi corazón solo es para ti Amor, quisiera que vuelvas a 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 ti Amor, quisiera que hagamos $1,000 Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude El maestro Jodejo Fui ciego de amor Mi alma te vi Te marchaste Y te olvidaré Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo jugaste Con mi corazón Amor Quisiera que puedas Que mi corazón Solo es para ti Se toquemos La gente va a ser 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 Si supieras cuánto tiempo He llorado desde esta noche Que me dijiste adiós Y si supieras volverías a mi lado Qué felices que seríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas a llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas a llorar Por las noches yo le rezo a la Virgen Y si supieras que le ruego por nosotros Si supieras volverías a mi lado Qué felices que seríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas a llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas a llorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Vuelve a mí y no me hagas a llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas a llorar Adolfo Adolfo Perico Están inaugurando los lunes de Peña En el gran hogar de la discoteca de Jairún Y además de esa gran canción Sube el gran escenario El hijo de Patrón Fita Ramírez Para continuar con ese gran espectáculo Y nosotros retornamos en breve Perdón Fita Ramírez Guadalcanos Bueno, Volcano Paricielo Yriki Perenecho En el cielo Ruchi Andrés País Páez Cardancho de Fabri Luchito ¡Feliz cumpleaños Luchito! Bueno, vamos Solo tu perfume, te doy el recuerdo, de aquel gran amor Te fuiste tu, tu mal proceder, me hizo padecer Dejando en mi pecho, una herida cruel Me cagaste mi amor, oro tan uxio, idio, me puse a llorar Me cagaste mi amor, oro tan uxio, si ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida, jamás en la vida, me podré olvidar Vida, vida de mi vida, cuando te perdí, te acabo el amor Que tengo una cosita que me sube y me baja Ay, lo sube y luego lo baja La droga, que se pido Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores Que voy a guayra en el escenario de Gran Paloma para cantarte Vení, 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 vení Vení, 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 listo Es amor, viquibra Vení, 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 listo Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú No va a suceder Se hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor, oro tan uxio Y yo me puse a llorar Mataste mi amor, oro tan uxio Sin ti Sin ti No puedo vivir Vida, vida de mi vida Jamás en la vida Me podré olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Te acabo el amor Él es un romano Mi vida emociona en la vida Y yo me puse Y yo me puse Música Señoras y vigimas Bienvenidos Jostra Sté Se me agrega el sanario, el hijo de Catrón, Pita Rodríguez Y nosotros retornamos en breve ¡Adaipo!